Hoy en día la mejor forma de reemplazar esos dientes perdidos es mediante los implantes dentales, pero casi seguro el implante dental que te van a colocar es este, el implante convencional, el implante de toda la vida, el implante bifásico. A este implante se coloca y hay que esperar normalmente dos o tres meses a que se integre para luego colocar los dientes, pero que sepas que hoy en día existe la implantología monofásica que se basa en este tipo de implantes, es muy diferente. Este tipo de implantes se deben colocar los dientes de forma prácticamente inmediata, no hay que esperar tres meses, en cuestión de tres días, menos de una semana, ya se deben colocar tus dientes nuevos. Bueno ya hemos hablado en el canal acerca de los implantes dentales, sabemos que los implantes convencionales los que suelen colocar todos los dentistas son estos, este tipo de implantes se coloca en tu hueso, en tu encía y normalmente hay que esperarlo unos dos, tres meses a que se integren para luego colocar los dientes sobre estos implantes. Y luego como hoy en día el paciente quiere tener sus dientes lo antes posible, no tener que esperar esos meses, estar sin dientes, estar con unas prótesis provisionales, incómodas, que se mueven, que rozan, que hacen daño, existen los implantes monofásicos que se diseñaron dentro de muchas cosas para poder devolver esos dientes perdidos, de una forma inmediata, en cuestión de 72 horas, en cuestión de menos de una semana. En este canal tenemos mucha información acerca de esta implantología monofásica, de estos implantes monofásicos, por qué son ventajosos, por qué se colocan así de una forma tan sencilla, sin necesidad de abrir la encía, sin necesidad de dar puntos, de una forma muy simple. Se diseñaron para hacer eso, se diseñaron en pro del paciente, el paciente hoy en día no quiere hacer cirugías abiertas, abrir la encía, dar puntos, inflamación, dolor, tener que esperar. El paciente realmente hoy en día no quiere esto y gracias a este tipo de implantes se puede hacer todo eso que el paciente está buscando, que el paciente está deseando. Y a raíz de estos temas, de estos implantes monofásicos, veo que te han surgido muchas dudas y es qué tipo de prótesis, cómo es que se hace esa prótesis, por qué se hace tan rápido, en qué material se debe hacer, por qué se debe hacer en este material y no en este otro. Te lo voy a explicar rápidamente, en pocos minutos, cuando te faltan dientes o tienes unas prótesis, estas placas de quitar y poner, o te faltan varios dientes, algunos dientes, se quitan esos dientes, si es que todavía los tienes, si no tienes dientes, se colocan directamente estos implantes, tanto en un caso, como si tienes dientes, hay que quitarlos, como si no tienes dientes, siempre estos tipos de implantes monofásicos se van a colocar de forma inmediata. Se quitan los dientes y el mismo día de quitar los dientes, ponemos los implantes. Si no hay dientes, directamente colocamos los implantes, sin necesidad de abrir la encía, sin necesidad de dar puntos, sin necesidad de nada, lo que tú no quieres. Y luego, sobre todo en los casos completos, es decir, cuando te faltan todos los dientes, sobre todo en esos casos, fíjate que los implantes ya tienen pilares. Este es el implante que va el tornillo metido dentro del hueso, como todos los implantes, pero este implante ya tiene integrado el pilar, es un monocuerpo, ya viene con su pilar. Ellos se diseñaron así porque obligatoriamente hay que colocar los dientes de forma inmediata, no hay que esperar esos tres meses, hay que colocarlos inmediatamente. Mientras se hacen esos dientes, pueden pasar 72 horas hasta que el técnico dental hace tus dientes nuevos. Entonces, básicamente, tú vas donde tu dentista, te quita los dientes enfermos y ese mismo día coloca los implantes. O si no tienes dientes, ese mismo día coloca los implantes. Inmediatamente, es decir, ahí mismo una vez colocados los implantes, como no hay puntos, no hay nada, inmediatamente tu dentista lo que debe hacer es escanear tu boca con un escáner digital. Se puede hacer de dos formas, analógicamente con una impresión, un molde, una plastilina, una silicona, como se ha hecho toda la vida, o se puede hacer de forma digital. Si te lo hacen de forma digital, mil veces mejor, mucho mejor. El ajuste es perfecto, la adaptación es perfecta. Cuando hablamos de implantología, cuando hablamos de rehabilitación, cuando hablamos de devolver dientes perdidos, es súper importante, es muy importante, la adaptación de esas prótesis sobre los implantes. Si no hay una buena adaptación, esa prótesis puede fracasar. Por lo tanto, si se hace de forma digital, con un escáner digital, va toda la rehabilitación súper ganada. Va a tener el éxito asegurado, porque el escáner no permite fallos. Por lo tanto, esa estructura, esos dientes que va a ser tu técnico dental, van a encajar perfectamente sobre esos implantes. Eso es muy importante que lo sepas. Con este escaneo digital de tu boca, el mismo día de la colocación de estos implantes, eso debe ser inmediato. Entre más inmediato, mejor. No le damos tiempo a la encía, a los tejidos que se modifiquen. Una vez colocado, se debe escanear. Una vez escaneado, como eso es digital, inmediatamente el técnico dental le llegan esos archivos al instante. Eso se hace por internet, con un ordenador. Esos son archivos digitales, de los modernos que manejamos hoy en día. El técnico dental debe estar al corriente de esos implantes que se están colocando en tu caso. Son técnicos que están entrenados para rehabilitar este tipo de implantes. Inmediatamente se escanea el técnico dental, ya sabe cómo están colocados los implantes, ya sabe cómo es tu boca, ya sabe cómo es tu cara, ya sabe cómo son tus labios, ya sabe cómo son tu sonrisa, porque todos esos archivos se han enviado inmediatamente. No hay tiempo para la imperfección. ¿Y por qué se deben hacer esos dientes tan rápido? Me puedes preguntar. Porque estos implantes se diseñaron para que se carguen, para que se ferulicen, para que empiecen a trabajar de forma inmediata. Por eso es que tienen ese diseño, con esos pilares integrados. Sobre todo cuando hacemos toda una arcada completa, cuando faltan todos los dientes arriba, por ejemplo, colocamos varios de esos implantes. Colocamos 8, 10, 12 implantes, por ejemplo. Y es muy importante, muy importante para el éxito a largo plazo de estos implantes. Muy importante para que terminen consolidándose, integrándose perfectamente a tu hueso, que estén ferulizados, que estén unidos. Es muy importante. Esto es básico. Y entre más rápido los unamos, entre más rápido los ferulicemos, entre más rápido pongamos los dientes, mejor se van a comportar este tipo de implantes. Ellos se comportan fenomenal cuando están en grupo. ¿Y cómo se agrupan? Gracias a los dientes. Por lo tanto, es obligatorio. Es muy importante poder poner esos dientes lo más rápido posible. En cuestión de 72 horas. No debe pasar más de una semana. Por eso es que hablamos de carga inmediata. Por eso es que hacemos esas prótesis tan rápido. No solo por beneficio del paciente. Esta implantología se diseñó para tener que hacer los dientes de forma inmediata. Se deben hacer los dientes de forma inmediata para que esos implantes funcionen. Y aquí vienen las dudas del paciente, porque normalmente se habla mucho de los materiales. Esa primera prótesis, esa prótesis que se debe hacer de forma inmediata, no debe ser en metal. No debe ser en un material completamente definitivo. No. Nunca se debe hacer así. ¿Por qué? Porque quieras que no. Sobre todo cuando se hacen extracciones, sobre todo cuando hay que quitar dientes, cuando hay que quitar muchos dientes. Sobre todo ahí no se deben hacer esas prótesis de forma inmediata con cosas metálicas, con cosas muy definitivas. Porque esa encía se va a modificar, se va a transformar. Va a haber una remodelación de encía, va a haber una remodelación ósea. Entonces, si se hacen esos dientes en unos materiales muy definitivos, como un metal, por ejemplo, se va a modificar la encía cuando hay muchas extracciones. Y luego, ¿qué va a pasar? Que va a pasar el tiempo salirse transformando esa encía, esa remodelación ósea, esa remodelación de esa encía, esa prótesis que ya se ha hecho, se va a ver desadaptada. Van a empezar a aparecer espacios, huecos, y el paciente se va a preguntar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué esta prótesis tan rápida que me han hecho? Ya la veo que está desadaptada. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Por eso, esas primeras prótesis, sobre todo cuando hay que hacer varias extracciones, debe hacerse en un material que el mejor material para hacer este tipo de cosas es PMMA, un polimetilmetacrilato. Son los mejores materiales que se están usando hoy en día de forma digital. Ese es el material indicado para hacer esas prótesis de forma inmediata. Esa primera prótesis es una prótesis transicional. Esa prótesis debe permanecer en boca más o menos un año. A veces puede permanecer en boca más o menos dos años. Más o menos. Eso depende de cada paciente. Pero no menos. Y tampoco de pronto más. Sí es verdad que hay casos donde esas prótesis duran tres años y hasta más. Pero lo indicado es máximo dos años con estas prótesis. Lo ideal es un año con estas prótesis en PMMA. Luego, pasado un año, ¿qué ha pasado? Si ya se han hecho extracciones, por ejemplo, esa remodelación ósea, esa remodelación densía, esos tejidos ya se han adaptado, ya se han estabilizado. Ya esos espacios que de pronto se crearon, ya quedaron ahí y se sabe dónde quedaron. Por lo tanto, al año o de pronto a los dos años, hay casos, depende de cada paciente, se debe cambiar esa prótesis de PMMA por otra prótesis. Ahí sí ya puede ser de metal. ¿Y qué metal es el mejor? Titanio. Un titanio, por ejemplo, con circonio, un circonio. Ya materiales mucho más definitivos. Pero no se deben hacer con estos primeros materiales en una fase inicial porque se va a desadaptar esa encía sobre todo y después toca volver a hacer esa prótesis. Por lo tanto, eso así no se debe hacer. Se debe hacer una prótesis transicional inicialmente en PMMA y luego, pasado ese tiempo, se debe hacer una prótesis ya más definitiva. Por ejemplo, si quieres lo mejor de lo mejor, en titanio con circonio. De esa forma es que se trabaja esta implantología monofásica para asegurar el éxito de estos implantes, el éxito de esa prótesis y conseguir que el paciente esté estable, funcionando perfectamente, masticando correctamente y estéticamente que se vea al espejo, al hablar, al sonreír, al vivir, perfecto. Con una encía completamente adaptada a los dientes, con unos dientes, una prótesis completamente adaptada a la encía, a su labio, a su cara. Estos son los pasos que se deben hacer y así se deben manejar los tipos de materiales en prótesis dentales con esta implantología monofásica. Si tienes alguna duda acerca de este tema, acerca de estos implantes monofásicos, acerca del tipo de prótesis que se te va a colocar, por qué se va a hacer así, por qué así no, cualquier duda al respecto, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolvértelo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo como es lo habitual y sin más que decir, me despido. ¡Chao!